Bueno, le contábamos en titulares que el gobierno chileno informó que ha recibido en las últimas horas cuatro nuevas solicitudes de asilo de deportistas cubanos, con los que ya son diez las solicitudes de deportistas, entre ellas varios representantes de la selección de hockey, acompañadas también estas solicitudes de la de un acompañante de la delegación. Las personas que han decidido no regresar a la isla tras participar en los Juegos Panamericanos se ausentaron de la última concentración y a los pocos días se supo entonces, y estamos viendo en pantalla, ¿no es cierto?, al atleta, a las joquistas, se fue confirmando que efectivamente estaban solicitando asilo. Una fuente oficial dijo que cuatro deportistas que se presentaron este jueves en la oficina de migraciones para iniciar los trámites, se suman entonces a los datos que hemos recibido anteriormente, sin especificar nombre ni características por parte del gobierno, pues que no pueden entregar esa información si hacía referencia precisamente a la situación que viven estas deportistas. En medio de la creciente polémica, los competidores comenzarán a entrenar en instalaciones deportivas de la comuna de Lóvarnechea, gracias a una iniciativa del alcalde Cristóbal Lira. El presidente del Senado, José Antonio Coloma, pidió a la ministra del Interior que conceda el asilo lo antes posible a los deportistas en el marco de una gestión que tiene que realizar la oficina de migraciones, en el marco también de la revisión de lo que han sido las solicitudes de asilo durante los últimos años, que son miles de solicitudes, pero de las que se ha dado curso a unos pocos números. Este es por supuesto más llamativo, son deportistas que tuvieron exitosas presentaciones en los Panamericanos y según lo que han ido revelando, la decisión la habían tomado, apenas pisaron tierra chilena, ya sabían lo que iban a realizar. Eran conversaciones que habían sostenido previamente, entreorganización y contacto con también abogados en el país. Tenemos a nuestro compañero Cristian Urbina, que precisamente ha estado en contacto con el abogado de quienes se están solicitando asilo. ¿Cómo estás Cristian? Cuéntanos tú, ¿dónde te encuentras? Hola Lucía, ¿cómo te va? La verdad que te escucho un poquito entrecortado, pero logré escucharte la presentación, la introducción de este tema, un tema que ha sido bastante polémico en los últimos días y que tiene que ver con esta solicitud de refugio de 10 deportistas cubanos y además un integrante de la delegación cubana. 11 personas en total que llegaron hasta este lugar donde yo me encuentro, que es el gimnasio municipal de la comuna de Lovar Nechea. Hasta acá llegaron para iniciar sus entrenamientos. Tú te preguntarás, ¿por qué llegaron hasta acá? Llegaron hasta acá porque fue un ofrecimiento del alcalde de esta comuna, Cristóbal Lira, quien les abrió las instalaciones para que ellos pudieran comenzar a entrenar. No solamente hoy día, por supuesto, sino que de aquí en adelante pudieran venir hasta este lugar y poder practicar, poder entrenar. Recordemos que entre los deportistas que han solicitado refugio al Estado de Chile hay seis seleccionadas de hockey, hay una basquetbolista y también hay un atleta, justamente un especialista en vallas, 110 metros vallas, incluso obtuvo medalla de bronce en los recientes Juegos Panamericanos Santiago 20-23. Ellos llegaron aproximadamente a las 8 de la mañana a este lugar, realizaron una actividad de entrenamiento suave, en realidad están retomando las prácticas poco a poco. Es el primer entrenamiento que tienen desde los Juegos Panamericanos y como te contaba, la municipalidad les abrió las puertas y existe la posibilidad de que ellos puedan a partir de ahora no solo entrenar, sino que también pueda formalizarse a través de algún contrato de trabajo o prestación de servicio para que ellos puedan también trabajar con los jóvenes de la comuna. ¿Por qué pueden hacer esto? Porque ellos, al hacer la solicitud de refugio, ellos de inmediato reciben una visa, una visa temporal, que por la hora es de ocho meses, les explicó su abogado Mijail Bonito, el abogado que está a cargo justamente de regularizar la situación de estos refugiados cubanos. Pero escuchemos qué fue lo que dijo justamente el abogado respecto al proceso que ellos tienen que vivir. Te contaba que son ocho meses, que se pueden extender y que va a depender del informe que entregue la Dirección de Migraciones para la resolución que va a hacer el Ministerio del Interior, específicamente la Subsecretaría del Interior, respecto a si se le entrega o no un refugio definitivo a estos atletas cubanos. Escuchemos qué fue lo que dijo Mijail Bonito. Nosotros hoy día estamos muy satisfechos con todo lo que ha pasado. Estamos muy satisfechos que hay un funcionamiento de la institucionalidad y no tenemos absolutamente nada que quejarnos ni contrariedad alguna. Por lo tanto, lo único que se solicita es que las muestras de solidaridad hoy día que ya hemos recibido se conviertan en ofrecimientos concretos para que estas personas puedan volver a desarrollar su actividad deportiva y ser el aporte que tienen que ser para este país. Bueno, Cristian, los Juegos Panamericanos, además... Lucía, ahí está en la carrera de Mijail Bonito. Sí, sí, estaba comentando que los Juegos Panamericanos, a propósito de lo que decía Mijail Bonito, dejaron expuesto también la cantidad de personas que están representando distintos países que son personas que han tenido que vivir precisamente estos procesos migratorios. En Chile, la experiencia de la tenista de mesa, la experiencia de atletas, por ejemplo, del propio atletismo como disciplina. Hay varios ejemplos que vimos en los Panamericanos, también representantes de otros países que han pasado por estos procesos de huir, de reunificación familiar. El propio Mijail Bonito pertenece a la comunidad cubana también. Él es un chileno que también trabajó en el gobierno de Sebastián Piñera, precisamente en materia de migración, en particular en la ley de migración. No sé si él dio informaciones respecto, o tú tienes informaciones respecto de cuánto habitualmente duran los procesos o cuánto espera que duren los procesos, porque yo contaba anteriormente que son miles, se conocen más de 5.000 solicitudes de asilo de los últimos 10 años, y creo que se han entregado un número más, que no alcanza a ser una docena de aprobaciones a esas solicitudes. Exactamente. Bueno, el plazo es bastante extenso. Yo te explicaba que esta visa temporal que le entregaron a los deportistas cubanos es de ocho meses. Esto puede extenderse. ¿Por qué? Porque Dirección de Migraciones tiene que hacer un estudio, una investigación de cada caso en particular. ¿Cuáles fueron las razones? ¿Cuál es el tipo de persecución que pueden haber tenido en sus países de origen? Es decir, tiene que establecer una serie de circunstancias en cada caso particular. Aquí, en este caso particular, de lo que estamos hablando, de los deportistas cubanos, ellos son 10 más un integrante de la delegación cubana. Es decir, 11 personas de los cuales se tiene que establecer un informe de cada uno de ellos. Y de ahí recién entra hacia la subsecretaría del interior para que tome la decisión definitiva si se le otorga o no la visa. Mira, había un caso acá en la municipalidad de Loba Nechea de un deportista cubano que está trabajando acá en la municipalidad. Nos contaban que él lleva cinco meses en Chile. Él se fugó en mayo de este año en una visita que hizo la selección de hockey masculina a Chile y él es pareja de una de las integrantes del seleccionado femenino de hockey césped que participó en los Juegos Panamericanos. De ahí se produce el nexo para que efectivamente ellas pudieran quedarse y estar, tener, por ejemplo, la asesoría legal de Mijail Bonito del estudio en el cual él participa. Este joven hizo el contacto efectivamente para que se pudiera producir esta fuga que se hizo justamente el último día de competencias cuando ellas estaban llegando a la Villa Panamericana y en vez de ingresar a la Villa Panamericana ellas huyeron y las estaban esperando. Claramente no nos dieron más detalles de lo que ocurrió en esa fuga pero efectivamente así fue ocurrido y este joven él ya tiene un carnet de residencia temporal en Chile por lo tanto depende caso a caso. El abogado me decía que él estaba bastante confiado de que esto se resolviera de manera rápida pero que en todo caso ellos ya cuentan con una visa de ocho meses y esas ocho meses pueden extenderse por ocho meses más es decir existe tranquilidad respecto a la situación legal que ellos tienen y esta visa temporal también les va a permitir por ejemplo establecer contratos de trabajo prestación de servicios profesionales también pueden establecer contratos de arrendamiento por ejemplo si quisieran arrendar alguna vivienda algún departamento donde vivir es decir esto le permite tener una vida normal reintegrarse a la sociedad hasta que puedan digamos solucionar de manera definitiva su estadía en Chile mira nosotros conversamos con una de las deportistas una de las joquistas una de las seis joquistas que abandonaron la concentración en la Villa Panamericana y a Heidi Morales defensora izquierda nos explicaba del seleccionado Hegi y esto fue lo que nos contó ahora mismo tenemos una buena convivencia ya que nada más que somos tenemos que unirnos porque ya no está familia de Cuba no está mamá no está papá no está nadie ahora somos nosotras solas tenemos que ayudarnos y las personas que están con nosotros también nos han ayudado muchísimo nos han brindado muchísimo apoyo que se nos ha hecho mucha falta porque si se extraña se extraña mucho bueno ahí veíamos entonces las declaraciones de la deportista estamos viendo también imágenes en estos momentos de lo que se pudo captar de el entrenamiento que han estado realizando durante la mañana ya integradas entonces y como nos contaba Cristian con una visa que les permite efectivamente realizar actividades e incluso poder optar por ejemplo a un contrato de trabajo que es muy importante porque ellas y ellos no es cierto pero mayoritariamente son mujeres tienen que optar están optando a este asilo existe como tú señalabas al menos hasta ocho meses con esa visa temporal para poder esperar una respuesta pero si en el camino posteriormente la respuesta es negativa ellas pueden realizar otros trámites para poder permanecer en Chile o presentar nuevos antecedentes para volver a pedir efectivamente residencia como por ejemplo presentar contratos de trabajo exactamente mira acá en la municipalidad de sí en la municipalidad de Lovanechea el alcalde planteó la posibilidad de establecer algún tipo de contrato de trabajo para que ellos pudieran hacer clase por ejemplo en las distintas escuelas que tiene la municipalidad y así también ayudarlos a ellos a regularizar su situación el alcalde Cristóbal Lira planteaba la posibilidad de que ellos pudieran trabajar transmitir los conocimientos recordemos lo avanzado que está Cuba en materia deportiva es una potencia no solo para americana sino también es una potencia mundial por lo tanto transmitir su conocimiento sus experiencias a los jóvenes a los niños que asisten a las diferentes escuelas deportivas de la municipalidad entonces él lo dejó planteado abierta la posibilidad por ahora están las puertas abiertas para que ellos puedan venir a entrenar disponer de las distintas instalaciones que tiene la municipalidad pero dijo que efectivamente van a haber la posibilidad de establecer algún tipo de contrato de trabajo para que ellos puedan incorporarse laboralmente a la municipalidad de Loa Nechea han existido como yo señalaba miles de casos de solicitudes de asilo que no han sido bien acogidas en Chile se han otorgado pocas solicitudes de asilo insisto yo en son menos de una decena sin embargo este caso ha llamado la atención y se inserta además en medio de procesos electorales donde la mirada y la posición que ha tenido Chile respecto de por ejemplo o un sector de la política chilena respecto de Cuba ha salido a flote también en la discusión si mencionó algo de la situación política en esta conferencia en este punto de prensa que dieron tanto el abogado como las deportistas tenemos un problema con el audio de nuestro compañero Cristian Urbina ahí vuelve le estábamos preguntando Cristian ahí se estoy escuchando perfecto si se mencionó algo de la situación política en Chile relacionado con por ejemplo el apoyo o no apoyo o visión o crítica o condena al régimen cubano las alianzas con el partido comunista también que está en el gobierno pregunto si eso ha estado sobre la mesa en las declaraciones del punto de prensa que ha dado el abogado la verdad que no no estuvo en la conferencia de prensa no se tocó el tema nosotros le preguntamos por ejemplo los deportistas sobre la situación política por ejemplo la ola de protesta que hubo hace más de un año en Cuba donde hubo una serie centenares de detenidos y la verdad no quisieron referirse a ello y el abogado el abogado bonito con el cual hablamos sobre este tema la verdad nos decía que él estaba viendo desde el punto de vista de la legislación chilena él en realidad no prefería no omitir comentarios respecto a la situación política sino que simplemente desde el punto de vista administrativo podríamos decirlo los deportistas tampoco quisieron profundizar sobre el tema de hecho cuando hablamos con Heidi Morales que es la deportista que escuchábamos hace algunos instantes ella nos decía mira la verdad yo vengo por mejores perspectivas de vida para tener mejores posibilidades en mi deporte para tener mejores una mejor situación económica pero la verdad no prefiero profundizar sobre temas políticos que tengan que ver con lo que estaba ocurriendo en mi país eso fue lo que dijo Heidi Morales por lo tanto no hubo una alusión directa respecto a la situación política de lo que ocurre en Cuba y el abogado puntualmente se refirió a las autoridades chilenas señalando que hasta este momento la recepción había sido sin ningún problema que las instituciones funcionan en Chile y él estaba muy confiado de que todo se iba a resolver en el menor tiempo posible perfecto muchas gracias Cristiano Urbina entonces por este informe relacionado con las atletas y un acompañante de la delegación también además de otro deportista que forman parte de los casi 10 o no estamos hablando los casi 10 miembros de la delegación cubana que llegaron a los panamericanos que se fugaron tras el último día de actividades y que hoy están solicitando asilo entonces en Chile que esté muy bien un abrazo Cristiano un abrazo